Muy importables el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oír el ruido de brotas cadenas Ven el trono a la luna y a la Ya su trono me hicieron abieros Las provincias unidas de sur Y los libres del mundo responden Al pueblo argentino, salud Son eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Oh, juremos con gloria morir 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 Oh, juremos con gloria morir